hola amigos y bienvenidos a mi canal bueno ya estamos en octubre mes de halloween muy bien ok hoy tenemos una deliciosa receta se trata de un batido de calabaza y estos son los ingredientes batido de calabaza ingredientes calabaza leche miel de abeja galletas oreo y esplincles amigos ok amigos aquí tengo ya previamente he puesto mi calabaza en agua toca dejarla hervir que nos quede bien 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 blandita para poderla luego licuar nos toca esperar por el momento recuerden amigos en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis vídeos entonces nos toca esperar a que la calabaza esté blandita hierba ok amigos entonces manos a la obra ya vamos a empezar a hacer nuestro delicioso batido ok aquí ya tengo mi calabaza ya hervida ya está bien blandita mira como se entierra el cuchillo y esto salió súper delicioso entonces lo que vamos a hacer ahora es coger nuestra calabaza con un cuchillito sin cortarnos vamos a quitarle la cáscara poco a poco esto no se debe dejar con la cáscara porque si no el sabor esto es un chen dulce por lo cual si le dejamos la cáscara no va a alterar nuestro sabor lo que queremos hacer esto es facilísimo de preparar y muy rápido recuerden amigos en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis vídeos estamos en el mes de octubre estamos haciendo cosas especiales para este mes espectacular ok yo creo que por ahí sí yo creo que ahí aquí me sobraron estas cuantas calabazas pero bueno puedo preparar más ché ok ahora voy a ponerle la leche yo creo que por ahí también tengo acá mi miel la vamos a endulzar con miel para que sea algo rico y nutritivo yo creo que por ahí para que no me quede tan dulce y bueno entonces empezamos a licuar ok quedó súper mega espesito que delicia mire así es como tiene que quedar ay que rico muy bien ahora la voy a decorar con estos sparky conseguí los colores de halloween el huequito está muy chiquito vamos a tratar de abrirlo un poquito más mire como va quedando la decoración ay que rico bien perfecto yo previamente he cogido mis galletas les abrí un huequito así para poderlo decorar y ok esta sería mi presentación del ché de calabaza vamos a probar mmm está súper espectacular muy rico delicioso se lo recomiendo cuando lo hagan me toman una foto de lo que ustedes están haciendo y me los mandan también recuerden que pueden comentar abajo y yo con mucho gusto les estaré contestando bueno amigos llegamos hasta el final recuerden en suscribirse en poner dedito arriba y compartir todos mis vídeos bye se les quiere nos vemos el reto y 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